Música Estamos en Jurín Acá es, por llamarlo, un cuartel 15 O sea, que el campo son 80 hectáreas Lo que le dedico a la ganadería son 10 hectáreas permanentes de pradera Y después los suplemento con algún lote de pastura de avena, otras cosas Dentro de las 80 hectáreas Siempre hago un lote de verdeo Y bueno, y si no, también cuando levanto la cosecha hago un pastoreo de unos días Pero si no la recría es acá en Pradera Yo compro los terneros de 360 y 180 kilos Los recrio a campo hasta los 260, 270 Después los encierro en un corral y los pongo con un silo con autoconsumo Y hasta sacarlo, bueno, lo saco entre 380 y 400 kilos Y yo hago la pastura de festuca, trébol, trébol rojo y trébol blanco y cebadillo O sea, la ganancia, el aumento anda entre los 900 y un kilo por día por animal Y bueno, yo lo mando, o sea, a frigorífico o al mercado, según donde salga el negocio Normalmente saco 3 veces al año, hago 3 ventas al año O sea, como si yo vendo y repongo otra vez con Invernada Y voy manteniendo siempre el store Ahora tengo 80 Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!